Oye, cuiden a la juventud, weón. Puta, que han salido cabros malos, weón. Oye, sí, es verdad. En serio, weón. No, no son los cabros malos, nosotros somos los estúpidos. Eso, es verdad. Nosotros cuando niños éramos tontos, éramos weones. No, 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 vos, weón, yo siempre he sido vivo. Siempre jugamos a cosas que teníamos a mano. Sí. Yo cuando chico me acuerdo que jugábamos al trompo. ¿Al trompo? A las bolitas. ¿Recordáis cuando jugábamos a las bolitas? Me acuerdo. Y fomos a los bolones. ¿Qué sé? Bueno, para las bolitas. Jugamos a los treollitos. Y yo siempre le asuntaba a este aloy, así, pa, pa, bueno, para las bolitas yo. ¿Y nuestros hijos qué juegan? ¿Qué juegan? WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Sí, vos compadre. Pero ese día me cortaban el internet a mí, eso es. ¿Y? ¿No tenía plata por acá? Como todo chile, no nos mostré. La agua está un cagado. Me cortaban el internet, ahí estaba mi cabrón chico de 10 años. Malo, bueno, el chizarro. ¡Ah, como tanto! Le sacó la lengua al hijo del vecino de Alfredo. Pero son cosas de niños. Mira, se las sacó con el alicate, puh, bueno. Ahí estaba mi cabrón chico. Ya. Exacto, bueno. Como sabe que yo soy, bueno, ya. Me decía, papá, paga el internet. ¡Ya, paga el internet! ¿Ah, sí? Así, bueno. Ya, papá, paga el internet, paga el internet, papá, internet, 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 internet. Me tenía enfermo, güey. ¿Qué hiciste? Lo internet, puh, bueno. Tenía chato, ya. Yo lo que me refiero de los niños, ¿sabes lo que pasa con los niños? Hay que cuidarlo. Mira, donde vivo yo, al lado de mi casa, hay una niñita que tiene 12 años. ¿Eh? Y es mamá por segunda vez. ¡Puye, eso no es nada, puh! ¿Ah? Donde vivo yo, al lado de mi casa, hay un cabrón chico que tiene 8 años. ¿Y? Y el abuelo. ¡No! Y al lado de mi casa, leito, vayato, 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 vayato. ¿Qué pasa? Hay una vecina que tiene 18 años. Ah, no, esos son los peores. Es así que es loca, puh, güey. ¡Loca! ¿Sí? En la mañana venía llegando. ¡Rafa, cura! Te sale bien, ¿eh? Le estaba piando. Te dije no te tomara esa marcha. Venía llegando ahí. Y yo le digo, ¡oy! ¿Y vos, de dónde venís? Vecino, acá, por si no, sí. Ah, sí, loca. Mira cómo venís, güey. Vecino, ¿sabes qué? ¿Ya? Estuve toda la noche chupando. Y de vez en cuando me tomaba un copete. ¡Claro! ¡No, no, che, 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 no, no! Pero si así está la juventud, güey. Pero nunca está nacido, güey. ¡Esta era loca, güey. Pero soy imbécil. ¿Qué estáis hablando? Soy estúpido. Hay otros problemas. Tratemos de limpiar nuestra sociedad. Está todo malo en Chile. Sí, compadre. Hay que cuidar a nuestros hijos. ¿Y eso? ¿Por culpa de qué? No quería llegar a ese tema, güey. Oye, no queríamos tocar esa cuada de tema, güey. Pero de verdad que hacen puras leyes, güey. Bueno, bueno. Sí o no. La ley Samudio está muy bien hecha. La ley Emilia es bien hecha. Bien hecha. Pero los chaleos receptantes, güey. Aquí de esa güey, güey. ¿Qué piensan ustedes de esa güey? Está bien normal. Güey, oh. ¡Hala, la ley, güey! Oye, más encima yo... Mira. Yo sabía en octubre que venía esa ley de los chaleos receptantes, güey. ¿Tú supiste antes que... Sí, compadre. Y como yo soy comerciante... ¿Qué hiciste? Mandé a China a comprar un container con puro chaleco receptante, güey. ¿Ah, sí? Ahí en China valen 150 pesos los chalecos, güey. Acá los cagaron. Para que sepan, aquí los cagaron a 6, 7, nunca, güey. Sí, güey. Y nosotros los güey les los compramos. Vendiste todo el container, te fue súper bien. No, 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 no. ¿Por qué? Ahí. Por pura agua salmón. Pero igual son reflectantes. ¡Ah, de cemento! Dijo que la cuestión tenía que ser amarilla. ¿Y por qué? Porque ese güey compró nueve containers, puy. A ver, ¿y qué hiciste con los containers? Con los chalecos. Gracias, gracias. A ver, para, relájate. ¿Qué hiciste tú con tus chalecos? No, le puse a Bastien y se los vendió a los güey al gas, pues. Hugo, por favor. Mira, yo creo que igual de repente sirve, porque hay que bajarse la carretera en algún accidente. De repente le puede ser. Bueno, sí, es verdad. ¿Te acuerdas ahí, antiguamente vos, cuando no estabas los chalecos? No, yo me acuerdo. Y en la carretera ahí va, y te dan una gana hecha en la pulenta. Hacer dos, hacer dos, dos. Ah, el dos, el dos, el dos. El uno, orinal, dos, dos, dos. Ya, ahí. No sé, tan explícito, dos. Oye, ¿por qué no me apagan el foco? Es un pelado, no sé, así, un peladito. No sé, te preocupes, que me confundes. ¿Lo conocí? Es cebolla. ¿Por qué cebolla? Tiene más pelo en el poto que en la cara. Ya, Hugo, por favor, ya. Córtala. Oye, antiguamente una de las carreteras, compadre, te dan gana el dos. Ah, a la orilla nomás, po. Sí. Para, no, estamos cagados. ¿Por qué? No, ahora tenés que bajarte el auto y ponerte el agua verde. Obvio, el chaleco amarillo. Ya. ¿Te imagináis ver la carretera, te dan gana y sale el dos? Ya. ¿Te imagináis ver la carretera, te dan gana el chaleco, ahí estáis lo mejor, Juan, y viene un auto y te ilumina todas las cosas. Ya, pero no, ¿para qué? O te imagináis, hay un accidente. En un accidente te ponen el chaleco y todos se bajan del auto. Sí, ¿no, compadre? Sí. ¿Te imagináis ver la siguiente? Todos teníamos que bajarlo, bueno, a ver la siguiente, ahí un desfile del auto pasaba. Y todos los güanes con el chaleco amarillo va a parecer desfile de mini un poco, bueno. ¿Y qué se van a decir entre ellos? Bananas. Empanadas. Ya, cortala, pues. Dale, no empecemos con eso. No, 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 por favor, disculpe. Ahí estamos hablando. No, o sea, ya sí. No, que la mamá tu gana ahora no vende empanadas. Ahora vende sándwiches apotitos afuera del Monumenthal. Sí, ahí venden unos sándwiches apotitos así de gran vergüenza. No le compren nunca a la vieja, no se vende blanco. No se ve así, mi mamá vende así unos sándwiches apotitos. ¿A cuánto? A Luquimedia. ¿A ti qué porté? ¿Ah, sí? A vos, te vendió grande, güey. Yo le compré a uno, abrió el pan, venía el pan pelado. ¿Y no alegaste? Dije, oiga, tía, le compro un sándwiches apotitos, viene el pan pelado, amigo, malacueda, te tocó el hoyo. No, ya. No se ve así, no se ve así. ¿Cómo te la vián? Tu mamá, tú. Imbécil, güey. Tu mamá, sí, güey. Estamos, Hugo, estamos tratando de solucionar los problemas que están pasando. Hay tantos problemas en Chile, compadre. No la vaya a cagar, por favor, sí. Me decimos, mira, no es por nada, no es por nada, compadre. Yo no estoy en contra de los extranjeros que han llegado a nuestro país. Al contrario, bienvenido, compadre, porque eligen nuestro país para vivir. Eso me encanta, güey. Se nota que nuestro Chile está bien, güey. Eso es bueno. ¿Sabe qué? Pero lo que me da rabia son las leyes, güey. En vez de tener, pues sea, tenemos hartos extranjeros. ¿Por qué no le dan una educación gratis a nuestros hijos, güey, para que se dejen las protestas, todo eso? O por último, un oncólogo para Magallanes, ¿o no? Sí, también. Sí, compadre. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy en contra de los extranjeros, digo al tiro. No, pero igual, mira, yo no quiero... La alcaldesa se está persinando. No, no, ya sabe. ¿Se acuerda, señora alcaldesa, en el 2014? Se puso a hablar el lindo de los bolivianos y con la media cagar. No, señora alcaldesa, ya aprendí, ya, ya aprendí. Sí, no, yo me pongo el parche de Antelería, ya, no puedo más a los bolivianos. Eso me gusta. No, por tuyo, ya, 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 ya. Sí, no empecé. No, y ahora no se pueden molestar a los peruanos. No se puede. Todos son patrimonio nacional. No, sí, es verdad, güey. ¿En serio? Pero si los problemas no son con los que están acá. No, yo no hablo de los peruanos que están acá, yo hablo de los de allá, porque una vez dijeron, puta, ahí viene el cilinero para casa, en el cajón, en bolsa de basura, ¿se acuerdan o no? ¿A dónde están los cajones y las bolsas? Ya, 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 calmado, ya, calmate, calma, te relaja, te relaja. ¿Cómo se llama el presidente, güey, cómo se llama el forro pinchado de Rueda Mala, cómo se llama el presidente? Llanta o mala, güey, ¿cómo se llama el llanta o mala? Gracias. Mira, yo creo que... El presidente está enojado con los chilenos. A ver, ¿por qué está enojado? Porque tenemos más peruanos que ellos, güey. Déjate de ser imbécil. Mira, lo que pasa es que esos problemas yo los voy a explicar. No, yo no estoy... tampoco, güey, yo hablo de los peruanos que están allá. Ya, pero yo lo voy a explicar. Son como cuatro o cinco que quedan allá. ¡Déjate de corta, ya! Yo lo voy a explicar. Nosotros tenemos mucho cariño al pueblo peruano, pero... Este problema se originó antiguamente por la guerra del Pacífico. ¡Soy lo mismo estoy hablando cuando mataron a Arturo Ging, pues, güey! ¿A quién mataron? ¡A ese amigo, a Arturo Ging! ¿Qué dijiste? ¡A Arturo Ging! ¿Cómo que Arturo Ging? Te están mirando las casas, hay niños chicos acá. ¿Cómo que Arturo Ging? ¿Cómo que Arturo Ging? ¿Cómo que Arturo Ging? ¿Ese, pues? ¡Ese, pues! ¡Qué idea, estoy hablando! ¿Máxima fue el combate de Arturo Ging en la playa de Tabancha? Bien. Ah, el 20... ¿Cuándo fue? ¿El 20 de 1879? ¿Qué es lo que estoy hablando? Sí. El combate fue el 21 de mayo. ¿El 20 de mayo? Fue el 21. Abuelita, usted estaba viva. No, abuelita, no hay que verla, no hay que verla, abuelita. El combate fue el 21. ¿El 20 de mayo? ¡Fue el 21! El 21 era seriano. Mira, qué hijo de... Hugo, tu mamá sabe que soy hueón. No, y ya le cuento. Apenas llega a la casa le cuento al tiro. Oye, pasa un camión recolectando hueones y se sube solo. ¿Este hueón maneja? Hugo, por favor. ¿Hasta cuándo? ¡Córtala con los extranjeros! ¿Acaso no hiciste tu servicio militar alguna vez en tu vida? ¿Yo? ¿Por eso estoy hablando? Yo hice mi servicio militar, pongo. ¿A dónde lo hiciste? Pues en la frontera de Chile-Perú, de Inarica. ¿Sí? Yo estaba cuidando que no se pasara ni un peruano a Chile. ¿Cómo te fue? 70.000 hueones y se pasara. Y 8 balones. Ya, por favor. Déjate. Estaba de lo mejor haciendo guardia yo ahí. Tenía de combate. Tenía de combate. Bototos córcora, fusil fama de culata recortada. Ya. Dos granadas, el corvo y la empanada de tu mamá. Te cortas, ya, pues. Estaba de lo mejor haciendo guardia yo ahí. ¿Sí? Y yo veía a los soldados peruanos musculosos. ¡Grande! Así o no, güey? Ya. Andaban con una onda cazando la cartita. Déjate hablar de tu pidecilla. ¿En serio? Y de repente, güey, me hicieron puro gesto obsceno. A ver, ¿qué te hicieron? Pura cocina con las manos. Explícate, ¿qué te hicieron? Yo estaba ahí, compadre. Y me hicieron así. Después, así. Así, después, así, así. Así, güey. Y después, así, así. A ver, para, 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 para. ¿Qué hiciste al respecto? Yo les pegué. ¿Cómo se te ocurre pegarles? Están haciendo gestos obscenos. ¿Qué gestos obscenos? Ya tení. Así, así. Después, así, así. Después, así, así. Y después, así. Se nota que eres un ignorante. ¿Por qué? Cuando uno hace el servicio militarista en la frontera, uno se comunica con la persona que está al otro lado de la frontera con los gestos de las manos. ¿Cómo eso? Y con los gestos de las manos ellos te preguntaban a ti de qué rama del ejército pertenecías tú. Ellos decían si tú eras paracaidista, infante, misilero o simplemente estabas de vigía. ¿Se podría saber qué pensaste tú? Mucho cuidado. Yo entendí una botulquera que es, puto mal. ¿Qué entendiste? Aquí fue el hueón yo. Ya, ya, ya. ¿Qué entendiste? Yo entendí que me decían a mí que al caer la noche iban a cruzar donde estaba yo. Por favor. ¿Me lo iban a mandar a guardar? Hasta sacármelo. No, ya, por favor. Ay, no. No, no. Ya está, güey.